Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero Aseguró que no habrá perdón para quien haya hecho mal uso de los recursos públicos No estaremos culpando a nadie que no se deba culpar Pero tampoco estaremos perdonando a quienes pudieron haber abusado de Michoacán Agregó que los recursos que han enviado a la federación a partir del 20 de junio Han sido estrictamente respetados y que ni un quinto será mal usado Seremos responsables porque no es dinero nuestro, es dinero del pueblo Pero también reconocemos que tenemos que cumplir nuestra responsabilidad de transparentar lo que haya ocurrido, pero siempre apegados a la ley En el marco de la inauguración de la terminal de contenedores, elogió el liderazgo del presidente de México Enrique Peña por haber propuesto y concretado las reformas estructurales que demandaba el país Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV